Aplausos Aplausos The winner of FCI Group 3 Aplausos 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 La segunda parte es la segunda parte es la segunda parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Best eight o'clock. Best eight o'clock. Best eight o'clock. Best eight o'clock. And the winner of XCO 10. Bidobas. And the winner of XCO 10. Y aquí tenemos a los 10 finalistas, entre los cuales el juez tendrá que elegir el mejor ejemplar absoluto de nuestra mundial 2020 celebrada en Madrid 2022. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.